Hola a todos. En este vídeo os quiero hablar de la formación de usuarios que imparte la biblioteca universitaria, para que conozcáis los recursos y servicios que están a vuestra disposición. A todos nos ha pasado que a la hora de realizar un trabajo lo que más agobio nos da es la búsqueda de información, de información fiable sobre el tema en concreto que tenemos que desarrollar para nuestro trabajo. También en ocasiones se os habrán planteado dudas de cómo utilizar un servicio en concreto de vuestra biblioteca. Para ello la biblioteca universitaria cuenta con una serie de acciones formativas para toda la necesidad de sus usuarios, sea cual sea el nivel que tenga en cada momento. Estas acciones formativas pueden ser presenciales, como por ejemplo las charlas en las jornadas de acogida para los alumnos de nuevo ingreso o en este caso las visitas guiadas para conocer nuestras instalaciones. También disponemos de una serie de cursos presenciales que se imparten sobre un recurso o servicio en concreto que ofrece la biblioteca, destinado para grupos de alumnos o investigadores, bien sea a iniciativa de la propia biblioteca o a la carta, es decir, a petición propia. Por otra parte, la biblioteca universitaria cuenta con una formación online, que se materializa en la actualidad en tres cursos totalmente gratuitos. El primero de ellos sería el curso de aprendizaje en la búsqueda y uso de la información, en su nivel inicial, que está destinado para los alumnos de primero y segundo de grado. Con el mismo título, aprendizaje en la búsqueda y uso de la información, encontramos el curso avanzado, que tiene en este caso cuatro especialidades, y estaría destinado para los alumnos de tercero y cuarto curso, orientado más de cara al TFG. Y finalmente, un curso de iniciación a la carrera investigadora, indicado para los alumnos de posgrado. Toda esta información más ampliada la podéis encontrar en la página web de la biblioteca universitaria, dentro del apartado Aprende a Usar, donde además también encontraréis un espacio en el que vais a descubrir una serie de tutoriales y vídeos que hemos elaborado específicamente para vosotros, para que descubráis los recursos y servicios que la biblioteca pone a vuestra disposición. Este es el apartado de la página en el que podréis encontrar toda esta información más detallada. Quería comentaros también que el Espacio Europeo Educación Superior establece que todos los alumnos, además de los conocimientos propios de sus estudios, han de tener una serie de habilidades transversales para ser competentes. Entre ellas se encuentran las competencias informacionales, que implican saber buscar, evaluar la información y sus fuentes, así como organizarla, publicarla, difundirla y compartirla en red de forma ética y legal. Todas estas herramientas os servirán no sólo para culminar con éxito vuestros estudios, sino también para mantenernos al día y para vuestro aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Contad con nosotros, con el personal de la Biblioteca Universitaria, ya que estamos aquí para ayudaros a finalizar con éxito vuestros estudios e investigaciones. ¡Os esperamos!